Fui peronista desde el momento que el general Perón y Eva Perón hicieron su pareja para toda la vida dos seres inalcanzables por todo el amor que pusieron en sus actos de gobierno, de obra social y de todo lo que ustedes conocen que hizo el general Perón y Eva Perón especialmente fui muy amiga y compañera y entrañable amor que le tuve a Eva Perón por toda la obra social que hizo y siempre que puedo y tengo gente al lado les digo que hay que seguir la doctrina del general Perón y de Eva Perón que no tiene que haber más pobres que no falte el trabajo que los niños tengan todo lo que necesiten como niños los adolescentes que no les falte la instrucción que protejamos nuestro futuro de esos jóvenes y de esos niños porque al paso que vamos no vamos a tener futuro y recuerdo las últimas palabras del general Perón o nos encuentran unidos o dominados y yo espero de mis compatriotas de todos sin mirar color ni nada espero que nos unamos que dejemos el odio los rencores las cosas bajas del espíritu y del alma y que nos unamos todo para defender nuestra patria y que tenemos el país más lindo para convertirlo en lo que merece ser otra cosa que...